Hoy en Regala Siempre Amor veremos 15 ideas de regalos que podemos realizar para sorprender a papá. Empecemos con la primera idea, se trata de este balón de fútbol acordeón. Cerrada parece una caja sencilla, pero al abrirla aparecerá esta hermosa tarjeta expandible, donde podrán colocar frases y fotitos para papá. Si desean aprender el paso a paso de este hermoso regalo, les dejé el enlace en la cajita de descripción. Este video es una recopilación de 15 ideas, así que todos los enlaces están enumerados con los mismos números que les muestro aquí en el video, de acuerdo a cada idea. Vamos con la idea número 2, se trata de esta hermosa tarjeta de 10 razones por las que te amo papá. Si tienen poco tiempo para realizar un regalo, este es el perfecto, ya que tiene un procedimiento súper fácil y sencillo, y contiene bonitos mensajes de 10 razones por las que amamos a papá. Recuerden que si desean aprender el paso a paso, tienen que presionar donde está el enlace de la idea número 2, por eso enumeré cada una de estas ideas. La idea número 3, en lo personal me gusta muchísimo, se trata de una tarjeta en forma de balón de fútbol, es esta tarjetita expandible que pueden ver aquí. En este caso yo había hecho una decoración de amor, pero recuerden que estas son ideas que también podemos personalizar para regalar especialmente a papá, solo tenemos que cambiar las frases, de ahí el procedimiento y los pasos siguen siendo los mismos. Recuerden presionar en la cajita de descripción si les gustó esta idea. La idea número 4, se trata de un cartel o collage de fotos. Yo realicé este bonito cartel colocando todas las fotitos para que formen la palabra papá. Obviamente les muestro el paso a paso que como ya les he mencionado reiteradas veces, lo encontrarán en la cajita de descripción. También hay ideas de regalos que podemos hacer de forma súper fácil y rápida, como lo es la idea número 5, que se trata de un colgante de 10 razones por las que amamos a papá. Este colgante lo realicé con palitos de helado, simplemente cambié los colores y quedó muy bonito. Así que si desean aprender el paso a paso, presionen el enlace. La idea número 6 también es súper linda. Les mostraré cómo hacer una letra gigante para decoración y regalar a papá. Pueden hacer la inicial de papá y rellenarla con cualquier tipo de decoración. En este caso yo usé pompones. Recuerden que todos los enlaces los dejé escritos abajito del video. La idea número 7 es mi favorito. Es este balón de fútbol expandible circular. Ya les muestro cómo es en el interior. Por fuera parece una cajita redonda, súper sencilla. Pero al abrirla aparecerán todas estas notitas y forman un círculo. En serio es una idea que a mí me gusta muchísimo. Aquí yo también la había personalizado de amor, pero solo tienen que cambiar las fotitos y las frases. Y ya queda un regalo muy bonito y especial para papá. Esta es mi idea favorita. Con palillos de helado podemos realizar muchísimas ideas. La idea número 8 también es con este material. Se trata de estas bonitas notas para papá. Donde en cada notita podemos colocar una cualidad que defina a papá. Es un regalo súper bonito que se puede hacer incluso con los más pequeñitos. Como les dije este material es súper versátil a la hora de regalar un detalle. La idea 9 se trata de este bonito cartel con frases. Obviamente para papá. Es un cartel colgante, un cartel diferente. Y pueden hacerlo de los colores que más les guste. Se pueden colocar las frases. Así que ya saben deben ir a los enlaces que dejé previamente enumerados en la cajita de descripción. En la idea número 10 les muestro otro regalito que podemos hacer con palitos de helados. Este es uno de mis materiales favoritos. Ya que podemos hacer infinidad de cosas con este material. Recuerden que todos los enlaces los dejé en la cajita de información. Vamos con la idea número 11. Les muestro el paso a paso de este álbum circular en forma de balón de fútbol. Es una cartita circular que podemos realizar de forma sencilla y rápida. Ya que tiene un procedimiento súper fácil. Así que si les gusta la idea presionen en la cajita de información. No sé a ustedes, pero a mí me encantan las manualidades en forma de balón de fútbol. Y la idea número 12 se trata de esta cajita circular expandible. Por fuera tiene forma de balón de fútbol, pero al abrirla aparecerá esta hermosa tarjeta expandible donde podemos colocar fotitos y frases. Obviamente lo podemos personalizar para la ocasión, para regalarle un bonito detalle a papá. De seguro va a quedar encantado con este regalito. Si desean aprender el paso a paso, deben dirigirse al enlace número 12 que les dejé en la cajita de descripción. Por eso me tomé el tiempo de enumerar cada idea. Vamos con la idea número 13. Es un cartel en forma de pesa. Esta es otra de mis ideas favoritas. Miren, cerrada parece una pesa, pero aquí donde está la cinta contiene un cartel que podemos personalizar con fotitos. Aquí les muestro cómo es la parte interna. Incluye este bonito cartel que ustedes pueden colocarlo del tamaño que más les guste y personalizarlo para la ocasión. Vamos con la idea número 14. En esa idea les mostraré cómo hacer una tarjeta en forma de mostacho para papá. Es una tarjeta súper sencillita, tiene un procedimiento súper fácil y rápido. Así que si desean aprender el paso a paso, diríjense al enlace que les dejé en la cajita de descripción. Ahora sí, vamos con la idea número 15. Y con esto finalizamos la recopilación. Les agradezco mucho por el apoyo. Esta idea 15 es parecida a una anterior, pero es un mini cartel en forma de mancuerna. Esta también es una mancuerna, pero es mucho más pequeñita. Y tiene la misma temática que la anterior, un cartel incluido. Espero que les gusten muchísimo estas ideas. Y no olviden comentarme qué tal les pareció el video. Nos vemos pronto en un nuevo video.